Y el mes pasado la Universidad Nacional de Río Cuarto junto con media docena de intendentes del sur de la provincia presentaron una solicitud al gobernador Schiaretti solicitando la ampliación del tramo pavimentado de la ruta 23 todo esto comprende las sierras del sur de la provincia de Córdoba para favorecer el turismo entre otros aspectos al respecto estamos dialogando con el secretario de extensión y desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto el profesor Pedro Ducanto, buenos días Pedro Buen día, ¿cómo les va? Buen día a toda la audiencia Muy bien, bienvenido Pedro, la consulta es respecto a qué rol ocupa la universidad interviniendo en esta solicitud que se le presentó al gobernador Mira, la universidad a partir de que nos empezamos a juntar con los intendentes de las sierras del sur y bajo un aglutinante común que es el tema de la preservación y con esa idea de que la preservación para hacerla sustentable se debía ubicar un medio productivo que lo pudiera ser sustentable y que se definió como que sea el turismo y que en definitiva pueda sostener toda la región se pensó que uno de los problemas que había era básicamente las redes de comunicación y ahí surgió la idea de la pavimentación del pedazo o el tramo que falta entre las localidades de Alpa Corral y Villa Cañada de Álvarez para pavimentarlo y de esa forma sostener la idea del turismo como base de la región Así que, bueno, eso se ha presentado y la idea es ahora tener una reunión con el gobernador para ver la posibilidad de que eso se concrete finalmente En realidad no tengo más novedades que esas solamente la idea de que haya una próxima reunión con el gobernador y con los intendentes para lograr la concreción de esa obra ¿Qué perspectivas tienen al respecto? ¿Tienen alguna precisión de cómo se está avanzando la evaluación de este proyecto por parte del gobierno provincial? No, mira, lo único que tenemos es que va a haber una próxima reunión como te comentaba y esperemos que de alguna manera eso ya había sido una propuesta que en algún momento se había hecho de la gobernación esperemos que esto ayude para que eso se concrete pero en realidad precisión al respecto no tengo más que esa la de una próxima reunión con el gobernador ¿Tienen gestiones previstas, Pedro, con los intendentes con los que estuvieron trabajando en esta solicitud de algún otro trabajo en conjunto? Estamos trabajando en varios temas Ese es uno de los temas pero nos están preocupando algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo de las sierras del sur Vos sabrás que esa es una región bastante más posterior que el resto de las sierras y que me parece que hay que prestarle especial atención y que desde la universidad definitivamente algunos trabajos de investigación y muchos de extensión puedan poner poco en los problemas que tiene esa región sobre todo lo que tiene que ver con la preservación de la cultura, de los pueblos que habitaron este suelo tiempo atrás y sobre todo los recursos naturales y ambientales creo que eso es fundamental y la universidad puede aportar mucho El desarrollo, Pedro, el desarrollo del turismo entonces es solo una parte de los motivos que los lleva a trabajar de forma mancomunada Claro, el turismo sería la actividad productiva que sustenta toda esta idea de preservación En realidad el eje central es la preservación y por lo tanto el turismo como actividad económica que pueda hacerlo sustentable Bueno, ojalá, Pedro, tengamos una respuesta favorable y pronta de parte del gobierno y se comience a trabajar al respecto Muchas gracias Gracias a ustedes y buen día para todos Hasta luego Gracias a ustedes